Marzo del 2020, Buenos Aires, Argentina Querido amigo, no me llegó tu carta de Italia Y me pone triste saber que todo no está bien Aquí la cosa se quiere poner igual Pero estamos a tiempo todavía El virus se pasa por las calles Y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino La verdad, no sé qué pasó No sé cómo fue Pero lo sabes Te diré por qué Si vieras qué triste Que está la Argentina Tiene la mirada de los caminantes Que ya no camina La gente se tiene que quedar en casa Para que no pase lo mismo que Italia Si vieras sus calles que tanto reían Ya no son las mismas Si vieras qué triste Está la Argentina Tiene la nostalgia de aquellas placitas Que hoy están vacías Esto no es joda, esto no es mentira La gente se escapa creyéndose viva Y si supieran que así no ayudan A nuestra Argentina Si vieras qué linda Se va a poner mi Argentina Si todos cumplimos con la cuarentena Y así vencer la pandemia Desde los balcones se escucha el himno Un sinfín de aplausos para todo el equipo De médicos enfermeros Y los que laburan por el pueblo argentino Argentina sigue soñando a lo grande Te juro que juntos y solidarios No nos para nadie Y sigo esperando a ese momento De darle un abrazo muy grande a mis viejos Ya ves, sigo vivo y con muchas ganas De cumplir mis sueños Si acaso te encuentras Con otro emigrante Decide que no vuelva Que pronto seremos mejores que antes Que todo fue culpa del maldito virus Que solo ha logrado que el pueblo esté en vilo Te mando un abrazo Y sé que juntos podremos Salir adelante